hola qué tal amigos seguidores de nuestro canal convocatorias méxico sean bienvenidos a un vídeo más y nuevamente aquí me encuentro con ustedes en nuestra plataforma la nota oportuna gov mx punto org y en este vídeo les voy a compartir la información sobre las becas de la secretaría de relaciones exteriores durante el vídeo seré muy claro y muy específico con lo que les voy a brindar por ello es que les pido que se queden hasta el final del vídeo en ocasiones los estudiantes mexicanos se sienten en la comodidad de hacer sus trabajos fuera de méxico para lograr con todos los propósitos que tienen en mente en este sentido la secretaría de relaciones exteriores las de becas se disponen como un camino de logros en todo el sentido profesional cuestionando el conocimiento entre países con las ganas de conocer nuevas culturas para los que no sabían existen muchos beneficios que rondan de las becas pero principalmente tiene una oportunidad muy sabia de abrirle las puertas a los que están interesados en cumplir con sus respectivas metas a corto o largo plazo esto pensando en cubrir con todas las necesidades de los que están interesados en dicha ayuda el gobierno mexicano continúa creando lazos de cooperación con y en el país del mundo que ofrece a los ciudadanos la mejor calidad estudiantil y económica asimismo es una parte importante que impulsa sin duda alguna o el sueño de cientos jóvenes de relacionarse con las personas de otras naciones los que apliquen para dicha solicitud no deben preocuparse por ningún tema de cobertura de gastos porque todo correrá por la cuenta del estado mientras tanto alguna duda e idea de que mantengan en mente debe ser solucionada antes de iniciar su emprendimiento para conseguir todas las metas que se propongan de qué trata esta beca esta beca está orientada a cumplir con todas las necesidades que las personas buscan para completar sus estudios universitarios es decir está dirigida al proceso de llenar completamente los estudios de licenciatura posgrado y maestría en otros países este convenio se llevó a cabo gracias a los movimientos brindados por el gobierno mexicano para impulsar la educación de un plano superior hasta la fecha han sido cientos los beneficiados por dicha ayuda que permite abrir caminos a los estudiantes que desean conocer nuevos países mientras estudian cualquiera puede participar en las becas aunque no hay restricciones sobre quienes tienen la oportunidad de participar en este tipo de becas están dirigidas para los jóvenes mayores de 18 años que deseen completar su ciclo escolar superior esto se ligará además a un aprendizaje de idiomas y prácticas contribuirán con la sociedad muchos de los que aspiran a esta beca tienden a confundir el sentido de la ayuda sin embargo una de las cosas que llama más la atención es utilizar todas y cada una de las herramientas que se han dado dentro de la educación en la cobertura de la beca para entrar más en contexto la beca del gobierno para estudios fuera del país le da apoyo a los ciudadanos para olvidarse por un tiempo de los gastos que conllevan a estudiar en el extranjero y en cambio le da la bienvenida a la posibilidad de continuar con sus respectivos estudios por lo tanto se hace una cobertura de ropa comida vivienda y traslados aéreos cursos de idiomas etc es una herramienta que no se puede dejar pasar y mucho menos desperdiciar porque no podría llegar a repetirse los tipos de becas son las siguientes las becas de la secretaría de relaciones exteriores para mexicanos está destinada a las personas que desean mejorar su calidad de vida en este aspecto hay cientos de opciones que no dejan de impresionar a la población en la actualidad con su puesta en práctica una de ellas se basa especialmente en contribuir con la mejor académica para ciudadanos beca de posgrados para mexicanos en colombia una de las opciones que tienen los ciudadanos en méxico es la oportunidad de viajar hasta colombia para continuar con su formación superior hay disponible oportunidades académicas en el plano de posgrado con el firme propósito de llevar a cabo el cumplimiento de las actividades los beneficios que brinda este posgrado son los mejores y completos dando la oportunidad a cada estudiante que aplique en dicha solicitud de vivir una experiencia única cuenta con una cobertura total de la matrícula ayudas para obtener libros requeridos en el nivel cobertura de salud en colombia ante cualquier situación de riesgo apoyo económico de manera mensual para cada estudiante cumplimiento de gastos en la instalación del mexicano documentación de identificación como visitante por estudios y apoyo económico ante riesgos sin duda es una opción que no puede dejarse pasar por ningún motivo y que se aplicará para cualquier ciudadano que sea seleccionado por el estado beca de investigación para doctorados en investigación los profesores que provengan de una universidad reconocida en méxico pueden participar en la abstención de esta ayuda y contribuirán de una forma completa durante 12 semanas a la sociedad colombiana para compartir respectivamente todo lo que han aprendido muchos de los que han aplicado para esta beca consiguieron todos los logros que querían durante el inicio de sus respectivas carreras asimismo no se puede dejar de lado los cientos de beneficios que se pueden recibir al llevar a cabo estudios en otro país permite la entrega de más de 12 millones de pesos colombianos el ciudadano puede organizar asesorías conferencias sesiones de investigaciones etcétera puede ser representado por una universidad reconocida y también ingresar a cualquier casa de estudios temporalmente recibe colaboración en el transporte para dirigirse hasta su zona respectiva de llegada y hay posibilidades de hacer investigaciones en conjunto con otros conocedores sobre el tema aunque para esta beca no hay tantas ayudas como las anteriores si es posible que los ciudadanos tengan muchas opciones de elección a la hora de llevar a cabo las actividades que tienen en mente beca para mexicanos en egipto casi nadie se espera recibir la noticia de que podría o podrá estudiar en egipto con todos los gastos y pagos y es una inmensa idea de conocer mucho más allá de culturas en el mundo todo lo que se tenía previsto puede ser llevado a cabo con toda la responsabilidad de dar a conocer las actividades aplicadas desde méxico para esta beca las personas deben tener algún tipo de relación en con el área de agronomía y estar totalmente inscritas en la red de apoyo de la institución mexicana obtención de las oportunidades de empleo para méxico conocimiento de nuevos métodos de trabajo en egipto pago de la matrícula de llegada transporte aéreo para la llegada y salida del país apoyo económico que por día con el monto de dos mil doscientos dólares diarios y atención médica en el caso de sufrir problemas de salud menores las personas que tengan un buen desempeño podrán contar con la posibilidad de recibir una oportunidad de empleo en dicho lugar esto obviamente es una opción que se sale del plan inicial de ayuda para los mexicanos maestría en finanzas en hong kong algunos ciudadanos prefieren dedicarse al plano de administración y finanzas por lo tanto es una buena idea que haga su respectiva solicitud para poder participar en la beca de la maestría en finanzas aparte de dirigirse hasta otro país también hay posibilidad de que el ciudadano reciba otra serie de beneficios que sin duda serán una ayuda grande para poder contar con nuevos conocimientos el pago de doce mil dólares para gastos académicos y personales contribuidos en la instalación del estudiante en una residencia excepción de la cobertura del en la matrícula complementación en el aprendizaje de inglés relación social con personas de todos los países asesoría en los módulos académicos lo bueno de esta oportunidad es todo el tiempo de aprendizaje que brindan las personas de asia desde allí podrás notar cómo es una oportunidad única y no es igual a estar presenciado aprendizaje en el mismo continente estudiar licenciatura en japón otra posibilidad que tienen los mexicanos es de cursar su licenciatura en ciencias sociales naturales o humanísticas en alguna universidad ubicada en japón para lograr esta meta es necesario que tengan un índice académico estipulado así como los papeles de identificación en regla el gobierno mexicano se encargará de suplir completamente con los gastos de estudios así como el de la manutención que necesita el propio ciudadano también una pequeña guía que servirá como acompañamiento contribución económica de 117 mil yenes y elección de una carrera que contribuya a la sociedad pago aéreo de los vuelos en ida y regreso para japón méxico pago completo de cursos intensivos de japonés durante un año asesoría por parte del encargado del área de la universidad elegida y el monto se entrega para que los ciudadanos mexicanos puedan cancelar sus respectivos gastos puede variar según la localidad que se inicie el estudio de lo contrario mantendrá la cuota principal requisitos para obtener alguna de estas becas obviamente las personas que necesiten solicitar una beca como la mencionada anteriormente deben presentar una serie de documentos o papeles importantes para cumplir con las medidas establecidas por la institución si va a cursar alguna maestría o doctorado es importante entender que para estos estudios las personas deben tener un total a un total abstención de una licenciatura además tiene que estar recomendado por una casa de estudios y presentar los papeles de identificación pasaporte y carta de buena conducta para licenciaturas en el caso de los estudios superiores es necesario que el joven presente los documentos que a continuación te comparto identificación nacional vigente registro de vivienda que no sea mayor a tres meses de obtenida carta de buena conducta expedida por la preparatoria pasaporte vigente para viajar a los destinos educativos plan de estudios representados previamente para las investigaciones las personas que desean solicitar una beca de investigación deben tomar en consideración que su dato principal será la demostración de la trayectoria que lleven en las respectivas casas de estudios designadas de esta forma será más fácil comprobar los pasos que han podido desarrollar en las instituciones y explicar lo sucedido en el país elegido con pruebas fidedignas queridos amigos por mi parte sería todo en este vídeo espero y estoy seguro que va a ser de mucha utilidad para algunos de todos ustedes les dejaré el enlace de esta plataforma para que ustedes puedan acceder a esta información y la pueden leer más a detalle cuando dispongan de su valioso tiempo por si en caso en este vídeo no pudieron ver la información hasta pronto